Un saludo especial a toda nuestra comunidad agropecuaria, el día de hoy quiero compartir con ustedes un resumen de lo que fue nuestro día de campo en la ganadería Montebello, en el corregimiento de Campeche, en el departamento del Atlántico. Una actividad que realizamos con el apoyo de Colechera, donde también nos acompañó el Banco Agrario, que siempre ha estado presente en todas nuestras actividades, Maxi Tanques, un nuevo aliado que se vincula a estos nuevos espacios que tenemos para ustedes y nuestros amigos de Botas Croydon. Genética, rentabilidad y ganadería regenerativa, conceptos y fundamentos para entender estos nuevos modelos de producción. Un día de dos jornadas muy productivas y de mucho aprendizaje, estamos muy satisfechos y complacidos con la asistencia. Desde La Guajira hasta el departamento de Córdoba, ganaderos de toda la región Caribe atendieron esta invitación. Entre los asistentes encontramos ganaderos que tienen muy claras las ideas y estos nuevos conceptos y sobre todo la imperiosa necesidad de empezar a implementarlos para poder desarrollar el negocio, mejorar la rentabilidad y reducir el impacto ambiental de la actividad agropecuaria. Hace 15 años venimos a estar usando productos de síntesis química, no baño para bosca y garrapata, no hermicida, no uso ivermectina. Y digamos que hay un conocimiento interesante sobre este modelo holístico de ganadería. Escuchando al doctor Nicolás Sierra, encuentro que hay una importante coincidencia en lo que se viene haciendo desde la ganadería regenerativa con lo que hemos venido nosotros trabajando en ganadería en el sistema silvopastolí. Hay muchas coincidencias y creo que este es un feliz momento para que logremos, digamos, reconciliar y aunar esfuerzos para que la comunidad ganadera entienda que cualquiera que sea el nombre y el apellido del tipo de ganadería que llevemos y siempre que sea con estos manejos holísticos va a haber un gran y un gran importante desarrollo en nuestra ganadería. Hago una invitación a todos los ganaderos para que se sumen a este propósito de hacer ganaderías con sentido, de hacer ganadería con inteligencia y no seguir, como dice un buen amigo cesarensis, perdiendo plata porque dicen que la ganadería de forma convencional es la forma más lenta para uno volverse pobre. Así pues que les dejo ahí a ustedes esa reflexión. Bueno, excelente, muy pertinente para poder afianzar esos pocos conocimientos que tengo de ganadería regenerativa que vamos por el camino correcto y que hay que prestar mucha atención definitivamente a la observación y muchas variables combinadas y con la observación hay que tener muy pendiente. Pero vamos por buen camino porque la idea es minimizar los costos y no tener que utilizar ni químicos ni una serie de insumos innecesarios. Y así protegemos a la naturaleza y salimos adelante. Me interesó mucho la charla, por eso vine y me traje a mis dos hijos que son los socios prácticamente en la empresa. La charla, excelente la charla, es muy bien presentada y yo creo que hacia eso tenemos que llegar a hacer una ganadería regenerativa y modernizarnos porque si no salimos del río. Estamos comprometidos con la transformación de nuestro sector. El crecimiento de nuestras empresas será determinado por nuestra voluntad y la disposición que tengamos para implementar todos estos nuevos conocimientos. En esta oportunidad los ganaderos entendieron que la ganadería regenerativa puede mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros colaboradores y nos permite obtener alimentos saludables y limpios para los consumidores. Este es un modelo sostenible que nos permite generar valor a partir de la gestión integral de los recursos. El retorno sobre la inversión por reducción de costos, la consolidación de cadenas de valor compartido y que nos permite acceder a nuevos mercados. Frente al modelo regenerativo hay algunos retos relacionados con la difusión y la implementación de las estrategias de manejo o la consolidación de indicadores de producción y conservación, temas fundamentales para las empresas. Entonces, si va a ser ganadería, tiene que ganarse más del 1%, porque ya le están dando el 1% sin hacer nada. Amigos de Visión Agro, hoy estamos en la finca Montebello, en el departamento de Barano Atlántico. Estamos en un día de campo. En la mañana tuvimos una sesión teórica sobre los principales procesos naturales que debemos favorecer en nuestros predios, con una gran participación, alrededor de 50 personas que vinieron de toda la costa caribe y con una muy buena receptividad y con unos debates para crecer en conjunto sobre esos conceptos ganaderos que nos llevan la ganadería hacia otro nivel. Bueno, nada, estamos aquí en el día de campo, organizado por Visión Agropecuaria, junto con el apoyo de Golechera y otras marcas. Muy buena asistencia de parte de ganaderos de la región caribe. Desde La Guajira tuvimos visitantes, Cesar de todos los departamentos. Los temas muy pertinentes, muy enfocados a lo que la cooperativa hoy quiere también, que es el tema de ganadería regenerativa, silvopastoreo y ayudar al medio ambiente. Golechera está intentando apoyar todo este tipo de iniciativas para así trazar su ruta del cántaro para atrás, para apoyar a todos los ganaderos, tanto a los cooperados de Golechera como a los ganaderos de la región caribe en general. El conocimiento siempre es importante para poder evolucionar las ganaderías, para poder evolucionar las marcas. Y bueno, Golechera está en ese proceso, una cooperativa más fuerte que nunca, avanzando para un tercer milenio. El conocimiento es tan importante, es saber producir forraje, como saber usar el biotipo adaptado a pastoreo para que lo consuma. Y así, obtener la mayor cantidad de carne y leche por hectárea. El día de hoy vinimos con mi novia y con el encargado de la finca, porque vemos mucho valor en que los trabajadores se involucren y entiendan el lenguaje de la ganadería regenerativa, que entiendan el por qué hacen las cosas para obtener los resultados que queremos como empresa ganadera. Estamos aquí a través de visión agropecuaria, apoyando a todos los pequeños, medianos y grandes productores de la región, o el acompañamiento del Banco Agrario de Colombia para el tema de ganadería regenerativa y también apoyarlos en todo lo que quieran hacer para sacar adelante sus actividades agropecuarias. El Banco Agrario quiere que ustedes salgan adelante apoyándolos con muchas cosas para que saquen su ganadería y su agricultura adelante. Los ganaderos tenemos grandes desafíos y con estos espacios que venimos abriendo queremos aportar al progreso de nuestro sector. Queremos agradecer de manera muy especial a toda nuestra comunidad agropecuaria, a las empresas y a todos los ganaderos que nos han acompañado en cada uno de estos espacios que hemos abierto en las diferentes regiones. En el 2023 seguiremos proponiendo espacios como estos, para la integración, la formación y para compartir nuevas experiencias con toda nuestra comunidad agropecuaria. Y por supuesto seguiremos abriendo nuevas rutas por el agro de nuestro Caribe. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.